Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el futuro con Serpi y la Mãos Y bueno chicos, lo que les voy a comentar es algo que me tomó medio por sopetón ¿Qué falta aquí? Aparte de diamantes, ¿no? Hierro, mucho hierro, ¿vale? Porque estuve preparando esta máquina en realidad Que es esta de aquí, que se llama pulverizador Y de pulverizador me ha pulverizado todo el hierro que tengo Así que no solo tengo que ir a buscar diamantes, sino que también hay que ir a buscar hierro Pero cantidades indecentes de hierro Así que lo que vamos a hacer en este episodio va a ser Empezar por hacer unas cositas de el Alien vs Predator Que les dije que iba a ser un tubo de criostasis La máquina de arriba todavía no tengo ni idea de cómo se utiliza, ¿vale? Pero de a poco lo que iré sacando Ahora, quiero hacer un tubo de criostasis Creo que es como una cama Pero que te permite saltar varios días Creo, ¿eh? Necesito un panel de luz Y el panel de luz necesita Aluminium ingot Y policarbonato Más el cristal que tengo encima Y aluminio ningot Más policarbonato O sea, aquí tengo policarbonato Y Aluminium ningot ¿Vale? Pero creo que necesito varios de cada, ¿no? Light panel No, sí Necesito otro polvo de piedra luminosa Así que vamos rápido abajo a buscarlo Y esto se necesita para hacer una sola cosa Del Alien vs Predator No obstante Creo que conseguí más copper Que debo de tener por aquí ¿Vale? Esto es 9 de copper Que hay que utilizarlo muy bien Y aparte silicona ¿No? Tengo que utilizarlo muy bien Porque si no Se me van a acabar Los utensilios Antes de que pueda sacar más Así que dejo esto por aquí Y vamos a sacar Uno más de estos Subimos Crafteamos eso Y vemos que nos pide la siguiente cosa Además En el episodio de hoy Quiero craftearme una armadura Que dije No sé si dije en el anterior Han pasado días Desde que subí esta serie Perdonen Pero No No tuve tiempo Literal No tuve tiempo Así que no sé Donde mierda estoy yendo No tuve tiempo Por muchas cosas En realidad Fue el cumpleaños De mi madre Tuve que cocinar Una barbaridad Una cosa del trabajo Que me ha tomado Muy por sopetón Que no sé si es Totalmente buena O totalmente mala Pero O sea Lo que me pasó Voy a darles indicios ¿Vale? A ver que tan buenos son Con los indicios Es bueno O sea Me hace sentir Super bien Que Mi Mi jefa Bueno Supuesta jefa Entre comillas Me ha pedido algo Que me hace muy bien Pero tuve que Renunciar A A A un ascenso Para evitar Que suceda Algo ¿Vale? Así que Si imaginan Tengo el light panel Tengo todo Así que me hago por uno De estos Y tengo El primer Tubo De creo Ostras Es grande Vale Estos tubos De creo Estasis Sirven para dos Cosas Vale Primero no lo quiero romper Porque ya me veo Que Que la cago Y no quiero Pero bueno No sé si esto funcionará Con energía Que todavía no sé bien Como conseguir la energía De este mod Aviso a Banshee Y Formé cuesta mano Pero Voy a meter El tubo De creo Estasis Y yo creo que aquí Vale Me da Las dimensiones Y me da No me da Quiero ver Una cosita Vale Uff Le acabo de cagar Inmensamente Si Si me lo comentan Te lo comentan Nada más te lo comentan Vale Aquí no pasó nada Parece que el tubo De creostasis Hay que ponerlo Desde atrás Por lo tanto Si lo pongo De costado Voy a hacer Un apaño Así que Vamos a ponerlo Aquí Yo puedo dormir Aquí No Vale O por ahí Es de día Voy a hacer de noche Un minutito Para hacer la prueba Nada más No Entonces Funciona Para lo que yo Creo que funciona Pero en un minutito Que Antes de ver eso Vamos a bajar Un minuto A la parte Del alien Versus A la parte Del spawn De mobs Para ver Para ver Que me han dejado Porque hace mucho Que no Hace mucho Que no Vigilo esta zona La verdad No me Ah si Aquí han dejado Mucha Porque No Pero Nada Nada relevante Esto no lo quiero Esto no lo quiero Esto es resto Nada de armadura Uy Diamantes Me dejaron Bueno Aprecio Y una espada Diamante Me la voy a llevar Para mis guerreros Hay mucha porquería El ojo de araña Está bien Esto lo tiro Lo enderperce Genial Vale Tengo almas Que la verdad Me sirven muchísimo Así que Bienvenida Sean Cuarzo Espada Arco Espada Espada Todo lo que no sea De diamante Puedo ir tirándolo Vale Vale Más enderperce Aquí Nada que me interese Y aquí Bueno Un montón más de porquería Como ven Estoy Esto es una jaula De mobs Que va En serio Y así suena Mi teléfono Chicos Que cosa Cuega bien Si Tengo el teléfono Al lado De la Vale Y si lo desconecto Que onda Porque son uno Atrás del otro Y lo más entretenido De personas Distintas Vale Chicos El tema Seguimos sacando Estas cosas No las quiero Yo por el momento Pero Vale Tengo un montón Un montón de coper Encima Es por la máquina Que estaba Crafteando Esto lo voy a subir Arriba Es por la máquina Que estaba crafteando Hace un rato Pero los diamantes Me vienen De perlas ¿En serio? Ahora el celular Como les dije Como ven Soy una persona Comunicada Pero nunca me había pasado Esto de estar grabando Y que me llamen De cinco lugares Al mismo tiempo Y eso que estuve Toda la tarde Normal Libre Así Y de cachondeo Pues bueno Ahí andamos Me voy a llevar El coper ¿Qué más dijimos? Es que ya ni me acuerdo Que necesitaba Perdón Por si repito Algo Pero Ah no El cubo El coso este Creo Está así Bueno Esta cosa De aquí No 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 me acuerdo Si funcionaba Con energía Pero esto Es para eso O Uno de estos dos Será Voy a fijarme No Tiene que ser En el alien Versus Predator Porque tiene que ser Compatible Es un generador De criaturas Creo ¿Vale? Por lo que estuve Para hacer mapas El tema es que Esto es Tipo Un spawn Vamos a ver Vamos a verlo bien ¿No? Porque Voy a hacer Tipo un rectángulo Para hacer la prueba A ver si funciona Porque me suena ¿A qué es eso? Lo voy a hacer con esta piedra Que es del mismo mod Es fácil De picar Y qué sé yo Qué sé cuánto Ustedes saben Que del alien Versus Predator Cada tanto Me dan Como Spawns De las criaturas ¿No? Y no sé Cómo Yo no sabía Por lo menos Cómo utilizarlos Ahora bien Estoy viendo Un tutorial De un alemán Que Alemán Yo no hablo ¿No? Pero más o menos Por lo que hacía En el video Me daba una idea Medio Clara De Qué es lo que estaba haciendo Y el tipo Agarró el spawn Con una voracidad Inmensa Lo puso así Y agarró Una de las cosas Que vamos a ir a buscar Ahora Que por cierto Como No sé bien Cuál es Vale Zombie De los tochitos Vale Que de tres esparazos Yo me lo ventilo Me hubiese gustado Que me hubiese tirado Una sangría Pero bueno Vamos a agarrar rápido Un spawn Que creo que es uno De esos dos Va Que creo que me queda Uno de esos dos No sé si me quedará No porque en el alien Del superador No Por ahí me queda Aquí tampoco Es que no sé Donde he dejado Los demás Spawns Si les soy sincero Por ahí en el dracónica Hay Spawns Si está este Pero no Es del dracónica Evoluteon No es del No es del mod Que vamos a utilizar Va Así que no sé Cuál de estos dos Es Es el que va Si este Vale Está por aquí De qué es esto De él Dracónica Evoluteon No Este no es Entonces es este Este Que es del Alien vs Predator Vale Si nosotros ponemos esto Dentro del spawn Ven que es una cosita Chiquitita en mi mano Que el otro era Así algo Un tipo Un juguete Vale Este es de Un pretoriano Vale Esto se consigue Al matar muchos Pretorianos Hay una posibilidad Muy Escasa De que te lo suelten Pues Es más grande De lo que pensé Vale Y cada tanto Vale Se rompió Eh ¿Por qué? Vale No entiendo Eh Tuve Creostasis Tuve Y ahora no está roto Pero el bicho Vale Vale Vamos a hacer Otra prueba Mod Porque no sé Por qué Desapareció Vale Tal vez Sea para poder Spawnearlo Pero se puede romper Que se yo Tengo Estas cosas Por aquí ¿Cuál es el Que tenía yo? Este era No Cenoboth Queen No Eh Pretorian Acá este Así que tenía yo Y me quedó Aquí Lo meto Ahí está El bicho Vivo Porque mueve La cola ¿Ven? Ahora Lo que no entiendo Es por qué Se rompió Sin más ¿Será cuando yo Le di a esto? ¿No? No, no Bueno No entiendo Bien Por qué sucedió Si alguien Lo sabe Por favor Como digo siempre Por favor Déjenlo abajo En los comentarios Esto Cada tanto Lo tiene que Spawnear O Por lo que yo vi Lo tendría que Spawnear Y no Vale Está el tubo Roto Y si lo quito Aparece bien Y el bicho Se me va A la minga ¿Vale? No sé Qué hay que hacer Para Por ahí Hay que meterle Energía Y yo soy Medio retrasado ¿Saben? Pero bueno Vamos a dejar Eso en su lugar Después veré Voy a utilizarlo Como decoración Tal que cual Y veré ¿No? Vale Voy a dejar Esto aquí No Voy a dejar Todo lo del Arien Versus Predator Que tengo Encima Y del Copper Es del Metalurgy Que va Aquí Pues perfecto Pongo esto Aquí Y lo voy a Poner ¿Qué sé yo? Aquí Perfecto Ahora bien Muchos me preguntaron Por qué Tenía instalado El mod Del Dragon Scales Ok Que el mod Del Dragon Scales Era Este Aquí Tengo 16 Dragon Bricks Que esto Se utiliza Para hacer Dragon Bricks Y los Dragon Bricks Me cago En tu Tía No era Esto Vale Aquí Están Con esto Podemos Hacer El Dragon Crystal Y el Dragon Scale Vale Y con El Dragon Crystal O el Dragon Scale Podemos Hacer Supuestamente Claro Con el Dragon Scale Podemos Hacer Todo lo Que vienen Siendo Las No sé Para qué El Dragon Crystal Pero Todo lo Que vienen Siendo Las Herramientas Armas Y Armaduras Vale Así Que Vamos A empezar Haciendo No sé Que Es Dragon Crystal Dragon X Mod Vale Vamos A empezar Haciendo Las Dragon Scales Que son 4 Tiny Dragons No sé Cuánto Así que Vamos A agarrar Muchos De Estos Vamos A ponerlo Junto Puede Poner 32 Aquí 36 64 Dije 4 En realidad Vale Y tenemos Dragon Scales Vale 32 Dragon Scales Que Si ponemos Esto Tenemos 36 Dragon Scales Vamos A hacernos Los pantalones El casco Las piernas Los pies Y La pechera Y ahí Tenemos Que la pechera No se hace así Con Chaofea Vale Porque Como se hace La pechera Señoras y señores Con un diamante En el medio Yo que no quería Bueno Vamos a empezar A probarnos La armadura Vale Esto Arriba Bueno Esto da Visión nocturna El casco Visión nocturna Durante 13 Segundos Las botas Dan Salto Elevado 4 La pechera Bueno Los pantalones Dan Irradiation 4 Que no se que es Irradiation Pero vamos a dejar Las cosas Del Alien Versus Predator Ostras El salto Esta bueno No se que es Irradiation Pero No suena Nada lindo Vale Voy a dejar La armadura Del Alien Aquí Que es la que mas uso Y vamos a Agarrar Un diamante Esto me suena mal Porque tengo que hacer Después el crafteo Del Coso mejorado Con diamantes Así que ponemos Esto aquí Y esto aquí Y entonces La pechera Me da Resistencia Dos Y cuerpo Ignífugo Y ala La leche Que se ve bonita Y se puede hacer Algo mas Con esto A la u A la u A la u Y a la u No Es esto La armadura Vale Esta cosa Tan potente Ostras Se ve bien Es Es parecida A la del Draconic Evolution Sin ser la del Draconic Evolution Estoy encantado De ser la Super leche Del cordero Además Esta armadura También viene Con un juego De herramientas La pala Primero Este es Dragon Sky Block Primero La pala La espada Y la asada Que la asada No se bien Como Funcionara Pero necesito Otro diamante Vale Así que Vamos a Hacernos La asada Y para eso Voy a sacar Una varita De blaze Y un diamante No se porque La asada Es lo unico Que pide Una varita De blaze Y un diamante Pero yolo 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 Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y tenemos Y tenemos la asada Y tenemos la asada La pala Esto antes de empezar Con el dracónico Evolution Viene muy bien Y la espada La super espada De la reche Que saca 19 daños de ataque Que es Parecido a lo que saca En este momento Mi espada Es que mi espada Tiene afilado 10 O sea que Esta espada Que tengo aquí Puede ser mucho mejor Que mi espada Y esta esta subida A nivel 20 O sea que puede ser Muchísimo mejor Muchísimo Vale Vamos a probar Vale Ven ahí sale un xenomor De Aquí dentro Y que si yo lo mato Tiene 90 vida No sé por qué No estoy pegando Vale Se muere Y no subió De experiencia La espada Muy bien Me está antima Level 1 La espada Vale Vamos a ir a ver Como funciona La pala La pala Matar a este pringao Ven Ven lo que me hacen Estos bichos Vale Level 2 La espada Y la espada Obtuvo Un encantamiento Ahora si Que es No común Un common Que no se que es Pero bueno Ostras El salto elevado Se nota Muchísimo Vale Vamos a ir a un lugar Medio lejitos Cierto que no tengo Más lo de trepar Así que Vamos por aquí Che Me encanta Me encanta Como está quedando Lo de la serpiente En serio Cuando lo termine Puff Va a ser el año Que viene Pero Y sin Sin tonteras Vale Tiene una Tiene una Super eficiencia La pala Vale Además No Pensé que tenía Magnetizar A ver Y es como Una asada La pala Entonces es también Como un pico En efecto Es también Como un super pico Vale 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 Y La asada Entonces que hace Que no es una asada Es un bastón Vale Es un bastón Que lanza Bolas de fuego El cedro Del dragón Que lanza Bolas de fuego No Vale Voy a lanzarlas Al agua En efecto Lanza Bolas De fuego Vale Voy a empezar A encantar Esto Voy a quitarle Los niveles De encantamiento De mi espada Y voy a empezar A usar esta No por nada Sino que Parece bastante Mejor La espada De por si No Además La armadura Mola Un montón Mola 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 Mogollón La verdad Que entre tener esto Y tener la armadura Rojita Me quedo con esto Me van a interrumpir El video otra vez Y yo la verdad Estoy hasta las Vale Tengo que ir arriba Vale 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 Si cualquier cosa Chicos Voy a tener que hacer Un mini Así que nada Chicos Vamos a subir A ver si me deja No Bueno Nada El video más interrumpido Que he tenido En años Vale Que poco Poco se comenta La cantidad de tiempo Que estoy subiendo Videos al canal Muchas gracias Por el apoyo A todos los que han estado Eh Eh Ah cierto Que yo no trepo Que esto Lo hago de un salto Uff No Como que de un salto No voy a poder No Me lo dice Eso me lo confirma Voy a tratar De ir por la serpiente Me encanta hacer Este camino de la serpiente Para llegar a mi casa Pero me parece Que es mucho más Redituable Eh Hacerlo de la otra forma Igual Voy a tener que poner Más Eh Generadores solares En la parte de arriba De la casa Porque me estoy quedando Muy coto Con el tema Del teletransporte Del teletransporte Tarda Si se El tema Es que se descarga Si estás utilizando Los hornos ¿No? Y no vaya a ser Que se te pare Un bicho encima Porque lo utilizo Me parece a mí O este tipo Este tipo Se las trae Eh Este tipo Ya varias veces Lo vi en el mismo lugar Vale Venimos aquí Y voy a aprovechar Los últimos Minutos de episodio No te vayas No se vaya a tirar Nadie Por favor Ok Toma el bolsaco Eh No pasa nada No pasa nada Hay Hay un montón De gente aquí Que va Va a querer Estar en su lugar Muchachos Así que Vale Vamos a darle La espada de diamante A un tipo Tú vas a ser El defensor Después cuando te consiga Un casco Y cosas guays Vas a defender Mucho mejor Y vamos a Desencantarnos Esto de una buena Ah cierto La gravedad de invertir Eh Metemos Entonces La espada Que tenía yo antes Vamos a quitarle El afilado Y la vamos Desencantado Y vamos a meterle Esto Primero Eh Irrompibilidad Cinco Eh Afilado Diez Y esto Ahora tiene Treinta y uno Coma cinco De daño Vale Eh Saqueo Obviamente No quiero Meterle Aspecto Ignio Eh El encantamiento Celestial Para que No se vaya Del inventario Si morimos Eh Reaper Cuatro Se ve que no me deja Ponerle más Y vamos a meterle Más cosas Vale Vamos a desencantar Totalmente Esta espada Vale 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 Y listo Y tenemos Cuarenta niveles De experiencia Que dice Ahora se la metemos Esta espada La rompemos Tenemos Rapper cinco Eh Slimmery Que creo que es Para los slimes Vamos a meterle Retroceso Que se vayan Todos a tomar Por saco Vale Y tenemos Treinta y uno Como cinco De daño En una espada Que puede Seguir subiendo De nivel Antes tenía Esta ocho De daño Y terminó En veinte Y esta tenía Un acuerdo Y terminó Un huevo Vale Y ahora Vamos a seguir Encantando El pico El pico H a este Medio raro Vamos a meterle Eficiencia Diecis O Eficiencia Ocho Vale Le vamos a desencantar El pico de diamante Que tenemos ya Que sacarle la eficiencia La Y romp No puedo sacarle la eficiencia ¿Por qué? Bueno La suerte El celestial este Vale Vamos Porque no me deja sacarle Estos encabales Que se ve que cuando se sale Del rango No me deja sacarle La La fucking eficiencia Vale Bueno Un nivel que No sé No le sacaré Y tengo ochenta y cuatro Niveles de experiencia Para hacer que esto sea Súper rápido Nunca se me vaya El inventario Tenga Irrompibilidad Cinco Y suerte Cinco Perfecto Y vamos a Utilizar Los otros Encantamientos Esto Esto no se puede Encantar Y el hacha Tendría que tocar Que cantar No Mejor Vamos con la pechera Protección Diez Irrompibilidad Cinco Y lo del celestial Y vamos a meterle espinas Cinco Encantamos Metemos Casco Protección Nueve Y ¿Dónde está La irrompibilidad? Ah Irrompibilidad No me puedo meter Dos Listo Y ahí tenemos El comienzo De la Superarmadura Y Vale Tengo que hacer No No te de vuelta Para allá Cabrón No 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 Pues No No Por favor Quiero salirme De tu rango Infernal Vale 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 No Es que Este Esto es 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 Super Hilarante Vale Y así Puede estar Horas ¿Eh? Mire ¿Puedo volar con esto? ¿De dónde estoy? ¿Cómo termino? No No mames Eh Vale Si En efecto ¿Quieren que les diga Que es lo que está pasando? Vale Voy a poner creativo un minutito Primero Creo que me acabo de dar cuenta De que No me voy Tampoco Si Ah No Bueno Si Vale Y vuelvo al mismo lugar ¿Qué hago? Tengo una idea, pero Vale No sé dónde estoy Plagazo, plagazo Bien, ahora hago así Ahí está Creo que con la armadura que tengo Se puede volar Pues tengo que tapar El agujero de adentro que hice En creativo porque me había bugueado Vale, no sé Hasta dónde llega Lo de que te das media vuelta Vale Me está empezando a tocar De sobremanera los Los cojonazos de lo de la Gravedad invertida, eh Vale Ya me puedo sacar El creativo de los cojonazos Esperen un minutito Que voy a probar una cosita antes Vale Vamos a cccer Eh A cccer A cccer A cg A Eje Vale Listo ¿Puedo volar? Sí, un survival Vale Perfecto ¿Puedo volar con esta armadura? No sé ni qué Sí, súper cheta la armadura Eh Vamos a patirar esto Al fin un pollo salió de los huevos Así que nada chicos Y además Eh No sé Tengo que ir a pluma con esto No me hago daño, ¿no? ¿No? ¡Ostras! Sí, no sé Yo no sigo en creer No Joder Bueno, súper armadura Y No sé si tengo tiempo Para finalizar el episodio Tengo 30 Sí Tengo los últimos 6 minutos de episodio Para irme a buscar un poquito de hierro Es más Aquí hay hierro, ¿no? Eh Agarramos el super pico para este Raro Que me deja minear todo Gracias Gracias a Dios Que no creo en nada Ni supersticiones, cantos Ni administración Vale Sacamos esto Sigo teniendo sonido en el minecraft Pero a veces Como que se me baja a mí De los cascos Así que si ven que en algún momento Hago un movimiento medio raro Con la cámara Quiero que sepan que es porque Me he ido de articulis Y estoy buscando alguna forma De solucionarlo No Eh Que Se me va el audio ¿Vale? ¿Tengo el martillo yo? No Es cierto que yo un martillo Lo perdí Porque los martillo Hay martillos Que cuando están encartados No sé con qué encantamiento es Que Te pegan No No puedes repararlos Así que Cada cosa de mods Cuando lo quieres reparar Tienes que quitarla Y volver a poner Esto es platinum No lo queremos La verdad Le estaba solo atravesando Esto sí Esto sí Y esto lo tiro Todo lo que sea Del alien versus predator Ya hemos visto Que lo voy a necesitar Así que lo sacamos Pero necesito hierro Hierro Y diamantes Y si me voy a una mina No puedo hacer Este pico es la leche Chicos Estar volando Y poder Picar Es increíble Vale Vamos a salir un momento Quiero irme a una mina lejos En cuyo caso Una de las que están abiertas Al cielo A pulmón A la tierra Pero no salir En mi casa Desde ya les digo Esto no me gusta No me gusta Echarle esto Bueno Decí que no rompí nada Vamos a irnos A un lugar medio lejillos Así que nunca haya explorado Cosa que me sorprenda Mi rabia de culpa Y de temor Y a su vez Miro el mínimo Vale ¿Qué es eso de ahí? Señor Señora Albaceta Albaceta Vale Esto es lo de los slimes Es increíble La cantidad de aliens Que hay Que se generan Por el mundo Vale Este es el bosque De hongos De por ¿Qué? Hongos Vale Esto me imagino Que también Servirá como hacha Vale Me voy a meter aquí abajo Voy a fijarme aquí Si hay No Uy Copper 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 Me llevo Copper ¿Por qué? Porque me gusta el Copper Quitamos el pan Que no sé por qué Tengo pan encima Vale Vale Copper Esas son las cosas Más importantes En este pack de mods En este preciso momento Después Raconium Tiene que sacar por montones Me dicen algunos Y no sé Que otra cosa más Creo que esto Picará bedrock ¿Qué es esto? ¿Se imaginan un mod Que pique bedrock? Sería Sería Vamos Impensado Porque creo que no lo hay Ni lo va a ver Vamos Que ya sería Demasiada locura Vale El mod Que rompe las reglas Totales De mine Ahí una Mineshare Una Mineshare Al costado Que creo que yo Ya vine a esta O no Porque de esta No me acuerdo O Es un pozo Que hice yo Porque ya han pasado Tantos capítulos Que no me acuerdo De lo que hice En los anteriores Escucho un alien Vale Y no sé Si ahora la entrada Está hacia abajo No puedo pasar más Porque pique demasiado En exceso Hasta hacia arriba Perfecto Y hay oro Vale Me encanta Lo de poder volar En serio Es una pasada Poder volar Sin el creativo Un antes Y un después Y además Tengo visión nocturna Que wow Wow Es un antes Después en En el minecraft Esta armadura Que no sé Si la de draconic Pongan en los comentarios Porque para hacer La armadura De draconic Tengo que gastar Muchísimas cosas Y díganme Si esta Es mejor Que la armadura De draconic Porque vamos Vale Esos son vías Pero esto Que era Olorichum Creo que esto No se podía No pasaba nada Con esto Vale Voy a meter Un par de cositas Aquí dentro Que no necesito En este momento Como la madera La dragon skate Que me sobran Esto 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 Estoy alimentando A conseguir objetos Útiles Para los que se lo pregunten Además Tendría que haber dejado La Espada Que acabo de usar Vale No sirve como espada Esto Vale Para los que se lo preguntaban Vale En un momento Además Estas dragon skate Uff Tu Te borro De un espadazo No A ti Dicho y hecho Además El veneno Ya no me hace daño Creo que Esto Para ir a enfrentar Al nuevo dragón Es la super leche Del cordero Díganme en los comentarios ¿No? Porque no sé Nunca utilicé El dracónic evolution Y todavía no sé Cómo utilizarlo Por ahí digo Fua El dracónic evolution Es mucho más Mejor Mucho más mejor Eh ojo La adicción perfecta Que El mod De dragon skate Y me quedo Super servido ¿Saben? Vale Voy a la No crean que estoy yendo Pecando hacia cualquier lado Estoy yendo hacia esta cueva O a la que viene ¿Vale? Porque hay una cueva enfrente Perfecto Miren Me está saliendo el episodio Nickelodeon Mira Vuela 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 Ah Tengo ignifu No mames Wey Que tengo ignifu También Hostia No Bueno No me quita la tontera Eh La armadura Che Cuanto estuve nadando en el lavabo Para que se me mantenga el efecto Vale Venga aquí Quito esto Y me llevo esto Perfecto Si la amamos Eres un idiota Vale Dos diamantes Desde ahí Super épico Loco Perfecto Eso La amamos Te saltaste un diamante En el minuto Ojalá Ojalá Me dijeran eso Me pusieran eso En los comentarios Hay muchos Saludames La verdad Me encanta Que la gente ponga Saludames Pero Véanse los episodios Y respondan una vez Lo que les pregunto Araganes Por favor A ver La amamos Por más que sea Un pro con los mods Y toda la bola Necesita un poco de ayuda ¿Sabes? Te hacen creativo Si estuviesen creativo No tardaría tanto En picarse todo ¿Sabes? Que sería más instantáneo Pero bueno Pero bueno ¿Estás en creativo Cabrón? No ¿No ven que se dropean Las cosas? No Es que tengo una armadura Forjada por los mismos dioses Que me perió Y te volar No sé si es mejor Que la de Dragonic Evolution Tengo una esmeralda Oh Qué coincidencia Acetando que no cojo Una esmeralda Acetando que no cojo Una esmeralda No malentiendan No fue No fue algo premilitado Lo que dije En serio No malentiendan Vale Ponemos todo esto aquí Tengo 15 hierro nada más Pues bueno Es lo que hay Saben que yo Después de esto Por ahí hago un timelapse Buscar amantes y hierro Porque en serio Los necesito muchísimo No se dan una idea Malos diamantes Para poder hacer La quarry mejorada ¿Y qué tal? Tengo una cantidad de carbón Que la verdad me sobra Pero me sobra Pilones Igual La serpiente Me la termino Solo con bloques de cabo No seré muy tarado yo ¿No? Espérame Esto se hacía de A4 Vale Después voy a revisar Un par de cositas Con respecto A los bloques de carbón Porque Tal vez soy un poquito Tom Llobre Linda armadura Linda espada Vale Pero nada que ver Recuerden que Todo lo que consiga Armaduras y espadas Que sean peores O que sean buenas Pero peores que la mía Van para mi ejército Así que Atentos Voy a hacer Tipo una Para año nuevo No quiero Ni loco Quedarme ahogado Porque creo que no tiene Respiración Vamos Si respiro bajo el agua Con esta armadura Ya Creo que la de Draconium Ni pensar O sea Creo que esto me da Mejores cosas Que la de Draconium Incluso La de Draconium No sé si se puede encantar Es que El Draconium Evolution Está bueno Está genial el mod También Pero para las versiones Antiguas me parece Porque creo Recordar Porque no he vuelto A jugar con ese mod Vale Yo nunca toqué ese mod En serio Mis compañeros de serie Cuando jugamos con ese mod En servidores y tal Hostias Se elegían siempre ese mod Y que se yo Y siempre me pareció Un poco calcino Y no me acuerdo por qué De tanto que no lo he jugado Vale Vale Así que listo chicos Aquí voy a dejar Este super episodio Que hemos avanzado Un montonazo Aunque no parezca Hemos avanzado Un montonazo He hecho una super armadura De la leche Que ya teníamos hace tiempo Las herramientas Para hacerla Es que no sé Ni lo que tengo Mira este está cargado Me cago Y hierro El hierro es importantísimo Vale Y me Quemamos Un par de Me llegué a meter Un craseo ahí Y os juro Os juro Como no tengo nada Esto salvado Todo el episodio Hermoso Que nos ha quedado Si hubiese ido Al garete Más la experiencia Que voy a conseguir Del spawn que viene Vale Que ahí si Ya no me paras Ni tú Araña venenosa Es que Miren lo poco Que me sacan Men es un chiste ya Me acaba de pegar Un Sentí que me pegó Una bruja El hilo Men El hilo El hilo El hilo El hilo El hilo El hilo Que si no me olvido Y no lo agarro más Vamos a meter Todo el carboncito El hierrito Y vamos a agarrar Todo el hilito Que No estoy agarrando Vale Que otros dirían Otra palabra Pero yo no quiero decir Esa palabra Por miedo a ofender A terceros Hola Señora Alio Usted me metía Unos francazos Que Se Cierra Bueno Encima subí Y nivel 32 En defensa Algo me matará En esta seguida Algo me matará Si Si Cada tanto me muero Por alguna tontería ¿No? Creo Creo recordar En realidad El nivel de chetadura Que tenemos ahora Es poco O sea Es un aumento Normal Para lo que llevamos De serie Y para lo que llevamos Solo que me había esperado De este episodio Para decir Bueno Si tengo que hacer Alguna vuelta De que no haya subido Episodio Después de mucho tiempo Mira Me vengo con esto Y Nada No se pueden quejar De nada De nada Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio Es que sigo Cortando cosas Espero que les haya gustado Mucho este episodio Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Donde haremos Un pelín de minería Y seguiremos Con Las aventuras De Serpi Y la vamos Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo